¡Viva nuestro conductor, conductor, conductor! ¡Viva nuestro conductor, viva yo! ¡Cómo mola ser la nueva conductora del bus escolar! Aunque la entrevista no estuvo nada fácil. Luna, aquí dice que buscas empleos. Solo tenemos disponible conducir el bus escolar. Vale, ¿por qué lo dice así? ¿Hay algo malo con ese bus? Decirlo así suena más interesante para alguien que busca empleo aquí. ¿Sí? ¿No te parece? No. Bueno, ese es el único puesto que tenemos libre ahora. ¿Has manejado algún bus escolar? No. Luna, eres muy negativa. A todo le dices que no. Si no sabes, entonces adiós. ¡Espere! No he conducido un bus escolar, pero sí buses de excursión con mis amigas. Es más que suficiente. Empiezas ahora mismo, firmas el contrato después de la primera ronda, busca el bus y ve a la plaza central. Allí te esperan los alumnos para venir a clase por la tarde. ¿Me sigues o no? ¿Eh? ¡Rápido! Vale, vale. Ahí está la plaza. Todos al bus, es hora de ir a clase. Luna, ¿eres tú? La misma que viste y calza. ¡Qué bien! ¡Chachi! ¡Enhorabuena, Luna! ¡Caramba, carambola! ¡Hola, señor! Gracias, chicos, pero vamos, rápido. Si llegáis tarde, adivinad a quién le va a caer el marrón. Luna, pero no entramos todos. Este bus es un poco pequeño. ¿Y no es este el bus al que subís todos los días? Ah, sí. Quitaron algunos asientos para arreglarlos. Lo dijeron ayer. Bueno, arrimaos unos a los otros como sardinas en lata. Tengo que llevaros completos. No se puede quedar ninguno sin clases. Vale, Luna, acelera, que voy en la cocina. Tranquila, que vamos en el techo. Deberían hacerle un segundo piso a esto. Escuela de Brookhaven, allá vamos. ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Viva la conductora! ¡Conviva! Parada final, la escuela. Vamos, ¿a qué estáis esperando? Entrad todos. ¿Y por qué entre yo también? Yo no estudio aquí, aunque me da curiosidad ver cómo son los salones. Luna, ¿por qué no te cambias y estudias aquí con nosotras? Sé que donde vas es más grande, pero esta está más cerca. Y también es muy buena. Es verdad, Luna. Vas a luciflipar mientras estudias aquí. Además, ya que trabajas media jornada conduciendo el bus, te ganas un dinerillo extra. Vale, me lo pensaré. Venga, Luna. Además, aquí estamos la mayoría de tus amigas. Chicas, no es tan fácil. A ver, según vosotras, ¿por qué razones debería de cambiarme aquí? ¿Qué tiene este lugar de especial? Aparte de estar cerca y de que estudiáis aquí. ¿Qué? Luna, ¿no sabes de todas las cosas maravillosas que han pasado en este lugar? Pues la verdad, no. Contadme qué pasó. De aquí salió el físico, teórico, astrofísico, cosmólogo y matemático más importante del mundo. ¡Evistein! ¿Albert Einstein? No, Evistein. Aunque creo que era amigo del que acabas de nombrar. Se ganó muchos premios y todo por ser súper inteligente. Vaya. ¿Y qué tal el gimnasio? ¿Ha salido alguna persona talentosa de aquí? ¡Claro que sí! Michael y Flor. ¿Quién? Michael y Flor. Es un jugador de la NBA super alto y muy famoso. Fue estudiante aquí en Brookhaven. Madre mía, no lo conozco. Tendré que ver más partidos de baloncesto. ¡Au! 15 minutos después. Entonces, Luna, ¿qué dices? ¿Te animas a estudiar aquí con nosotras? Aún me lo estoy pensando, chicas. No es una decisión que se tome a la ligera. Luna, ¿qué haces aquí? Eh, eh, es que estoy pensando en estudiar aquí. O mi oficina. Ahora. Jopetas, ¿y ahora qué he hecho? Por ahí hay cotilleos de que quieres estudiar aquí, Luna, ¿es cierto? Se lo dije yo misma. ¡Eh! No acepto que me hablen ese tonito. Siento mucho si la he ofendido. Realmente no era mi... Vale, acepto tus disculpas. Eso habla muy bien de ti, Luna. Por lo poco que he podido ver, es una chica responsable. Has aparcado bien el bus escolar y ahora quieres estudiar aquí. No te culpo. Es el mejor lugar para estudiar en Brookhaven desde que yo estoy aquí. De aquí solo han salido los mejores y los más disciplinados. Sí, algo de eso me han hablado, pero esa gente se graduó hace siglos. ¿Cuántos años tiene, directora? Señorita Luna, no toleraré ni una falta de respeto más. Retírese ahora mismo de mi oficina y dígale a la maestra 2 más 2 que le dé la prueba de admisión. Eso es todo. ¿De verdad ese es su apellido? Ah, sí, sí. Esta es la prueba de admisión, Luna. Buena suerte. ¡Chachipiruli! Madre mía, creo que voy a suspender. Vamos, Luna, no es tan difícil. Luna, yo te ayudaría, pero no sé ni dónde estoy ni cómo he llegado aquí. Luna, ¿es posible? ¿Estás copiando la prueba de admisión? No, para nada, para nada. ¿Todo bien con Luna? Todo bien, directora. La calificaré y le llevaré el examen a su oficina en un momento. ¡Qué alegría! Pronto Luna estudiará con nosotras. Bueno, chicas, realmente no lo sé, porque esa prueba era un pelín complicada. ¡Uy, que me meo encima! ¿Ya estás lista, Luna? En un momento debemos ir a clase de música. Vaya, qué rápidos son los descansos aquí. Una pregunta. ¿Y en este sitio ha pasado algo paranormal? Oh, claro que sí. Todo el tiempo escuchamos a Miley la Llorona en este baño. ¿Qué? Miley la Llorona. Era una chica que estudiaba aquí con su novio. Hasta que un día él la dejó. Y ella lloró tanto de tristeza que se murió en este baño. Copetas, qué triste. Sí, dicen que si te metes en el segundo baño a solas, la escuchas llorar. ¿En serio? Pero si yo he estado ahí hace un momento y en el baño estaba a solas. ¿Escucharon eso? ¿Qué? Eso. No escuchamos nada. No, yo mejor me salgo de este baño antes de que me dé un patatús. Vamos a clase de música. Uf, aquí se está mejor sin tener que escuchar fantasmas llorando ni nada de eso. Aunque eso es relativo, Luna. Esa guitarra que llevas es de Eric Clapton. Oh, sí. Fue el guitarrista más famoso de la ciudad. Murió un día sin explicación mientras tocaba la guitarra. Dicen que por las noches suena sola. Y que le da habilidades musicales a quien la toque. Uy, eso sí me gusta. Todo lo que dé alguna posibilidad para ser mejor será bienvenido. Profesorado Remi, ¿puedo llevarme la prestada a casa? No, Luna. Primero, que aún no eres alumna. Si lo fueras, tampoco podrías. Es patrimonio de Brookhaven. Recorcholis. ¿Y yo qué quería llevarla a casa? Chicas, preparaos para la clase de teatro. ¡Qué chachi! Me encanta el teatro. Adrián, ¿sabes de alguna historia curiosa que haya pasado aquí en el teatro? Claro, Luna. Todos conocen la historia de la fantasma de la ópera. ¿Ópera? Pero si esto es un teatro escolar. Cierto, pero hace años esto fue un teatro más grande donde se cantaba ópera. La gran Lunali era una chica hermosa que tenía una voz prodigio para la ópera. Hasta que un día desapareció misteriosamente. Hace tiempo vi un cuadro y, por cierto, se parece un poco a ti. A veces aparece por ahí tras el telón. ¿Qué? Ay, no, 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 no. Bueno, gracias al cielo. Ya es la hora de salida, ¿verdad? Vamos de paseo. Yo invito. ¡Sí! ¡Chachi! ¡Invito a Luna! ¡Luna es lo más! ¡Hurra! ¡Bravo! Varios kilómetros después... Luna te va a caer la de San Crispín por llevarte el bus escolar. Es que estaba un poco asustada y quería salir de allí con todos mis amigos. Es la directora. Ponlo en el altavoz. ¡Hola! ¡Enhorabuena, Luna! Has aprobado el examen. ¡Bienvenida! ¡Sí! ¡Qué alegría! No la decepcionaré. Y no se preocupe por el bus. Lo devolveré a las seis. ¿Cómo que el bus? ¿El bus no está? Devuelve ese bus ahora mismo o quedarás expulsada antes de empezar las clases. ¡Auch! Está bien. ¡Qué enhorabuena, Luna! ¡Felicidades! ¡Larga vida a los videojuegos! ¡Bienvenida! ¡Auch! ¡Felicidades!